Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Mira, mira, el pájaro, el pájaro que es estrella contra el cristal Como te pille verás No me he maquillado, no me he dado la gana sinceramente O sea, es que no me apetece nada No, me apetece solo el hecho de pensar que me tengo que echar pote Que me tengo que... Me da una pereza así que viva la naturalidad Si luego voy a la piscina no me voy a maquillar como una puerta Que esto es un mensaje para todas aquellas que van a la piscina Y no os maquilléis, o sea, ¿por qué os maquilláis? A ver, yo entiendo que te eches un poquito, yo que sé, pues Si has amanecido en plan Walking Dead perdida Pues te echas un poquito de polvos y ya está Pero madre mía, las que se hacen la raya Las que se hacen el rimel Pestañas postizas Pero por favor, si luego cuando salgas del agua vas a aparecer Pues yo que sé, un... Pues Mr. Potato Primero Mr. Potato, porque la pestaña va a estar aquí Los labios corridos Así que por favor, chicas Naturalidad para ir a la piscina Porque vas a estar de arriba para abajo con todo el agua ¿Qué más da que te vean sin maquillar? Pero si sois todas guapos y guapas Sois todas guapos y guapas Bueno, haced lo que queráis Pero... No me gusta No me gustan las personas que se maquillan para ir a la piscina como una puerta Porque no me parece un sitio para ir maquillada Sinceramente Ahí lo dejo, ya está Y vamos a empezar con el vídeo porque Va Hoy os traigo un vídeo que me habéis escrito y me habéis hecho algunas preguntas Que yo he dicho Vaya pues, no me lo había planteado Pero creo que es algo importante que debo contestar Bueno, no es que deba contestar Pero que creo que os va a venir bien Antes de deciros de qué va el vídeo Os voy a recordar que cada persona es un mundo Cada persona vive la experiencia de una manera diferente Bajo mi opinión o bajo mi experiencia Y voy a contestar algunas preguntas que me habéis hecho Y que las tengo aquí en el móvil Y espero no parecer demasiado fría o demasiado... No sé cómo explicarlo, ¿vale? Ahora os lo voy contando porque vais a decir Esta chica no tiene sentimientos, no tiene corazón, no tiene... Sí lo tengo, lo tengo Pero a lo mejor funciona a otra velocidad Ahora os lo explico Primera pregunta ¿Cómo llevas eso de estar lejos de tu familia? Yo soy una persona Vale, soy una persona Bienvenidos, este es mi canal Soy una persona Cuando era pequeña No podía separarme de mi madre ¿Vale? Tenía que estar con mi madre Hasta... En el mismo trono Haciendo sus necesidades Para que os quede claro No podía... No podía separarme de ella O sea, tenía que estar todo, todo, todo el rato con ella Me decía Vete a la barra y pide algo ¡Uff! Me moría de vergüenza Me moría de vergüenza Si tenía que... Que decir ¿Me das un cubierto? Es que eso para mí era como que me estuviesen asesinando Tenía muy... El sentido del ridículo No lo tenía por las nubes O sea, era como que Me van a mirar todos Me van a... Me van a criticar Me... Bueno, eso siendo una niña O sea, imaginaos mi mente cómo funcionaba ¿Qué pasó? Que yo con 17 años decidí que me iba Cogí y dije Hasta nunca No, hasta nunca No, dije Me voy a Madrid Quiero vivir en Madrid Ya lo tenía planeado eso Y mis padres me dijeron Eh... Sí, bueno Si apruebas el instituto Y todo va bien Te puedes ir Tal, no sé qué En segundo de bachillerato Empecé a suspender Y mis padres ¡Toma! Pero remonté Remonté y lo aprobé todo Y me fui para Madrid Y ya fue como... O sea... El día que me tuve que ir Fue como el día más horrible de mi vida ¿Vale? Fue el día más horrible de mi vida Pero, eh... Imaginaos Una niña Una niña Porque era una niña De 17 años en Madrid Viviendo la vida loca Porque eso es lo que viví Los tres primeros años Luego ya me... 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 Me asenté Bueno Realmente a los 19 Conseguí mi trabajo En el que llevaba 5 años Antes de venirme aquí No, 5 En el que llevaba 4 años Antes de venirme aquí Y la verdad es que llevaba una vida Bastante estable Estudiar Trabajar Etcétera, etcétera, etcétera Y estaba muy bien O sea, yo era bastante independiente Y soy bastante independiente Creo que ese es el problema Que yo aquí Eh... No estoy echando de menos A mi familia Sí, evidentemente He hecho de menos todo He hecho de menos Madrid He hecho de menos La cultura española He hecho de menos la comida He hecho de menos A mis amigas He hecho de menos A mi familia Todo Lo he hecho de menos Mi perro Le he hecho de menos también Pero ¿Qué pasa? Que estoy acostumbrada a esta situación O sea, llevo desde los 10 años 17 años Hablando con mis padres A lo mejor diariamente Les he notado aquí Cerca mía O sea, les he notado siempre conmigo Nunca he sentido que estaban A tantos kilómetros de distancia Pues ahora me está pasando Totalmente lo mismo Siento que están aquí Cerca conmigo No siento como que estemos A miles y miles de kilómetros Entonces realmente No... No soy de esas personas Que se levanta todos los días Con una sensación de Necesito a mi familia Necesito que estén conmigo Les necesito Pero sé que esto Van a ser dos años Y que luego pues Realmente no voy a vivir con ellos Porque yo vivo en Madrid Y ellos viven en Alicante Entonces La situación va a seguir igual Puede que haya cambios Que tengo en mi mente Pero Realmente Yo cuando decidí irme con 17 años A Madrid Decidí que me iba para siempre Nunca se sabe que puede pasar No creo que acabe viviendo En Alicante Nunca más Pero nunca se sabe Entonces mi respuesta es Hecho de menos Pero no es algo Que me esté condicionando La experiencia No es algo que me esté Haciendo la experiencia más dura El estar todos los días Pensando en En... Que no puedo Porque ellos están lejos No Ellos están viviendo Esta experiencia conmigo Y además Como todo lo grabo Pues ellos están viviendo Esta experiencia conmigo Realmente Segunda pregunta ¿Es muy diferente La cultura americana A la cultura española? Definitivamente Sí Es un abismo Al principio No lo notaba demasiado Porque Cuando sales de fiesta O cuando... No fiesta Porque es que aquí realmente No salgo de fiesta Fiesta Pero cuando te vas Y te tomas unas cervezas Y tal y cual Realmente Es como que Todo igual ¿No? Chico conoce a chica O chico intenta hablar con chica Chico tal Vale Es todo lo mismo Pero Una vez vas Pasando... Van pasando días Y vas conociendo más gente Y tal Te das cuenta de que la cultura Es totalmente diferente O sea Aquí ya no es Chico se acerca a chica Solo porque quiere algo con ella No ¿Por qué? Aquí los chicos se te acercan Solo para contarte algo O sea Para presentarte a su amiga Para un chico se acerca con su novia Para conocerte O sea Con ella Es un poco extraño O sea Que es como es que Aquí la gente es como que Te habla Por nada Por saber de ti Por... Son súper 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 Eh... Amistosos No sé ¿Cómo explicarlo? Vamos que puedes entablar una conversación Con cualquier persona En la estación del autobús En cualquier sitio Y cuando acabas la conversación Dices Bueno pues nada Hasta luego Hasta luego Y te vas Es que es maravilloso Pero no solo en ese sentido Sino que Muchas cosas son diferentes Muchas cosas No sé Las... Sobre todo he hecho de menos Las bromas He hecho mucho de menos La ironía española El... El humor A veces no tan negro Como hay gente que lo tiene Pero sí que el humor Este español Y poder decir tonterías Y que alguien me entienda Eso sí que lo he hecho muchísimo de menos Luego hay una cosa Que también me encanta Que son súper serviciales Súper súper serviciales O sea Para que os hagáis una idea Con un ejemplo Estaba en el lago Con... El otro día estaba con Piron en el lago Y se me hace con una señora Y me dijo ¡Ey! ¿Quieres un helado? Y yo Eh... Sí O sea Sí quiero Pero... ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? ¿Qué quieres de mí? O sea No quieren nada Simplemente es... Son serviciales ¿Quieres esto? Sí ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres mi móvil para llamar? ¿Quieres tal? No sé qué Yo os digo una cosa Y voy a ser totalmente franca Yo voy por España ¿Vale? Por algún sitio de España Andando Si me acerca alguien Y me dice Toma ¿Quieres un helado? Y digo Me vas a matar ¿No? Me vas a matar O sea Hoy voy a morir De verdad O sea Yo no sé En Madrid quizás Yo fuese súper súper desconfiada Pero es que aquí son demasiado serviciales Y ya una vez te acostumbras Y cambias el chip Pues perfecto Pero cuesta Cuesta porque es como Igual se ponen a hablar contigo Y tú solo piensas que es que realmente quieren hacerte algo O quieren conseguir algo de ti Y no Simplemente Quieren Quieren hablar contigo Quieren charlar contigo Y ofrecerte algo Vale Me habéis hecho una pregunta Que yo os la voy a intentar contestar Pero Fuego en otra liga O sea Me habéis preguntado ¿Cómo se lleva una relación a distancia Cuando eres súper? Pues efectivamente Yo soy súper Pero no tengo novio Entonces Nunca he tenido una relación a distancia Jamás Porque Vamos He tenido una relación Y no fue a distancia Fue Poca distancia Entonces Nunca He Podido Saber ¿Cómo la gente tiene relación a esa distancia? O sea Me parece Que les hago la ola Tres veces Porque me parece admirable O sea Creo que tiene que haber Un Un Nivel De confianza Entre esa pareja Que creo que realmente O te separa O te hace mucho más fuerte Tengo una amiga Que tiene una relación a distancia Y que son Admirables O sea Es que yo les cogería y Es que les daría un beso a los dos Porque es que tienen una relación La relación No existe la relación perfecta Pero ellos tienen una relación Que va En camino A ser perfecta O sea Pueden enseñar muchas cosas A gente Que están Todo el día juntos Y se están matando Todo el tiempo Entonces Yo no os puedo decir Que es una relación a distancia O como se vive Si que os puedo decir Que muchas 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 Supers Amigas mías Tienen novio Y piensan estar aquí Uno o dos años Y Pero lo peor de todo es Que quizás les vean Si Pero una vez Porque no vas a estar viajando Cada fin de semana A España O a México Bueno México sí que es verdad Que está más cerca Pero las que tienen novio en España Que vas a estar Todos los fines de semana Viajando a España Vamos Y se ha acabado Yo realmente tenía Muy 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 claro Desde que tomé la decisión De que me iba a venir aquí Que fue hace dos años O así Que no quería novio No quería saber nada De chicos Porque en el momento En el que se te cruza Una persona Que tú a lo mejor No lo tienes pensado Pero se te cruza Los planes pueden cambiar Y como yo tenía Muy 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 claro Que yo no quería Que mis planes cambiasen Pues Era como Repelente Y aquí estoy O sea que estoy Aquí estoy muy bien Sin novio en ninguna parte Entonces ¿Cómo se lleva una relación A distancia? Con confianza Creo que la confianza Es la base De todo Que tú le puedas decir A tu pareja Pues he estado en tal sitio Me lo he pasado súper bien Y sí Había chicos Había chicos Pero Yo no he hecho nada Porque te quiero a ti Sin más O sea Evidentemente Si tienes un novio celoso O tú eres muy celosa ¿Qué hace? Es dos años A miles de kilómetros De tu pareja Creo que no funcionaría ¿Cómo se lleva entonces Una relación a distancia? Eh Con Con comprensión Con paciencia Sin celos Por favor Qué asco de celos Dejad los celos atrás Y Con mucha confianza Y Y Respetando la decisión Que ha tomado tu pareja O sea Tu pareja quiere ser huper Respeta su decisión Estate contento O contenta De que Va a aprender inglés De que va a vivir Su experiencia Y Espérala En tu casa Con los brazos abiertos Creo que esas son las claves Para No morirte Esperando a alguien Siguiente pregunta Que me habéis hecho mucho es ¿Has pensado alguna vez En estos tres meses En abandonar? Vale Tema complicado Si lo he pensado Lo he pensado He pensado en cambiar de familia Pero fue En los dos primeros meses Porque Tuve un Gran problema Un Serio problema Un problema que era De vida Humor No No Era un problema Que me estaba Afectando realmente Y que Ya os contaré Ya os he dicho Que ya os lo contaré Ya haré un vídeo Explicándolo todo Y pensé Abandonar Pues Cuando pasaba Era como Lo dejo Lo dejo todo Y luego decía No No lo dejo nada No dejo nada O sea He estado peleando por esto Mucho mucho tiempo Yo no voy a dejar Que nada ni nadie Estropee mi decisión Y mi oportunidad Entonces Yo realmente creo Que algo tiene que pasar Muy 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 fuerte En España Para que yo me vaya Y si no Yo creo que Este es Mi lugar ahora Es mi etapa Y yo Me gusta cerrar Todas las etapas Que empiezo Entonces No La siguiente pregunta Es una pregunta Que me ha parecido Muy muy mona Y es Bueno muy mona Que me ha parecido Interesante Y es ¿Qué es lo que más Te echaba para atrás? Más o menos Es algo así ¿Qué es lo que más Te echaba para atrás Cuando estabas en España Y te querías Venir a Estados Unidos? O sea ¿Qué es lo que decías Lo haría Pero esto es como que No me deja Pues Tengo que pensar bien En esto Porque Yo creo que lo único Lo único Que me da Un poco de miedo Ahora Es No saber Qué pasará Cuando vuelva Es decir Tú te vas Y tu vida Tu vida aquí Porque tú estás viviendo Cosas totalmente nuevas Y tu vida va Más rápido Por lo que me estoy dando cuenta Tu vida va más rápido Tú Estás experimentando Tantas cosas nuevas Que tú vas A otro ritmo Y estás viviendo Muchas cosas Estás conociendo Mucha gente Todo es nuevo Todo es Es como Un sueño De dos años Pero realmente La vida que tú llevabas En tu país Tu familia Tus amigos Ellos siguen la rutina De siempre Normalmente Entonces Yo lo hablo mucho Con mi mejor amiga Me dice Han pasado ya dos meses Y parece que hayan pasado dos años Y yo digo Jolín Pues a mí se me ha pasado volando Claro Porque ella Sigue teniendo la rutina De siempre Pero yo estoy aquí Yo estoy viviendo Muchas, 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 muchas Cosas que allí No estaba haciendo Entonces para mí El tiempo pasa más rápido Y el único miedo Que tengo es Volver en dos años Y decir ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quiénes son mis amigas? Han cambiado Sobre todo porque Esto es un mensaje Para vosotras Como os caséis Os voy a matar O sea No es una amenaza de muerte Pero Mis amigas han decidido Que ahora es La mejor etapa Para casarse Ahora justo que estoy yo aquí O sea Pero ¿De qué vais? Y es eso Mis amigas ahora pues Se están quedando embarazadas Se van a casar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis ahora? No lo entiendo Habéis tenido un montón de tiempo antes Bueno La historia es esa Que dice Jolín Pues ahora me voy a perder Un montón de cosas Pues sí Pero Pero estás aprendiendo Muchas más otras Entonces Lo único que me echaba para atrás Era No poder estar en momentos A lo mejor Que tendría que estar Evidentemente Eso es algo Que dices ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero es elegir En esta vida siempre tienes dos opciones Normalmente son dos Tienes que tirar por Lo que tú quieres para tu futuro O Estar de espectador Estar de espectador En En la vida que no quieres Entonces Tienes que decidir Y yo decidí pues Estar dos años Alejado de mi familia Alejada de mi familia Pero aprender un idioma Y aprender un montón De nuevas experiencias Y la última La última La última pregunta Que me habéis hecho Es ¿Es caro vivir en Estados Unidos? Vale Pues esta pregunta Se contesta con Aval hipotecario O sea Si tú quieres Ahorrar Deja de comprarte cosas aquí Porque la ropa es carísima Salir de fiesta Es muy caro Viajar Pues bueno Viajar es Más barato Que si lo haces Desde tu país Seguramente Pero os aconsejo Que miráis mucho el dinero Porque al principio Es como que ¡Hala! Tengo bastante dinero Y Realmente No lo puedo gastar Todos los días Porque estoy trabajando Pero mi consejo Es que guardéis dinero Aunque también Tenéis que disfrutar ¿Vale? Si queréis vivir la experiencia A tope Os recomiendo Que viajéis Que viajéis 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 Y conozcáis Todos los estados Si es posible Pero Es caro Es caro Es bastante caro La comida es cara Bueno La comida es Alucinantemente cara Pero carísima 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 Todo es bastante caro Pero Yo me sostengo bastante Lo único que yo hago Es comprar por internet Que es lo que os dije Que siempre va a salir Súper 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 barato Súper Comparado con Aquí Y bueno Ya hemos terminado Con este vídeo Os digo Lo de siempre Cualquier pregunta Dejádmela En los comentarios Y os haré otro vídeo Como estos Explicativos O lo que se quiera Llamar esto Espero que Hayáis pasado un rato Divertido Que solvente vuestras dudas Y sabéis que nos vemos En el siguiente vídeo Os dejo Todas mis redes sociales Que he de decir Que me habéis escrito Algunas Diciéndome que no Encontrabais mi Snapchat Bueno Yo no es que utilice Mucho Snapchat O no Hasta ahora Y realmente Os estaba dando Mi nombre No mi usuario Por así decirlo Entonces Voy a cambiarlo En todos los vídeos Actúa Voy a actualizar El nombre En todos los vídeos Para que podáis encontrarme Si es que queréis Ver las tonterías Que digo día a día Y ya está Que os mando Muchos besos Disfrutar del verano Y no os agobiéis Con el calor Que creo que en España Os está Creo que el sol Lo tenéis aquí ¿No? Porque está todo el mundo Que no puede dormir Por las noches Que no puede Dios mío Espero que Que podáis Ir a la piscina A la playa Y no paséis tanto calor Os quiero mucho Hasta luego